Perdona, ¿vino a cámara o a ver? A cámara, a cámara. Pero vamos, una preguntita así, un poco indiscreta. ¿Cuál fue el detonante de la formación de amistades peligrosas? Uff, el detonante fue una peligrosísima relación. Fue una relación de amor. Alberto y yo nos enamoramos hace, creo que en el 89, 90 más o menos. En Galicia coincidíamos mucho en promociones, él como Semenap y yo como Cris. Y bueno, fue un flechazo, la verdad es que se lo curró, se lo curró. Y bueno, pues estuvimos viviendo juntos y siendo pareja casi siete años. El primer año fue todavía, prácticamente no nos habíamos conocido ni teníamos una relación de pareja con Peso cuando nos vino el éxito y todo. Y fue quizá en no estar preparados como pareja lo que devoró un poco la relación. ¿Lo que más os une, sin duda, es la música? Sí, siempre nos unió la música, nos unió... Bueno, yo creo que todos los artistas tenemos ahí personalidades muy peculiares que a veces solo te entiende quién está en ello, ¿no? Y yo creo que nos unió, sí, efectivamente, la pasión por la música, por la creación, por el arte. ¿Cómo ha sido lo de venir al Castillo de Lorca a prestar y volver todos los grupos de la época de los 80 y de los 90 a juntarse en un escenario tan espectacular como este? Primero porque lo organiza a las solidarias y conozco a su presidente con el que hemos colaborado en proyectos conjuntos para uno de los viajes que hicimos como plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género, organización que presido en un viaje que se organizó a Gaza y donde estuvimos en colaboración para facilitar el transporte de medicinas y medicamentos para el pueblo de Gaza. Y es una organización muy seria que trabaja muy bien y ellos me llamaron y por supuesto. Y también como una forma de devolverle a Lorca el cariño y el amor que tuvieron al grupo, amistades peligrosas. Este fue uno de los lugares donde siempre estuvo amistades, yo creo que nos recorrimos toda esta zona, Murcia, y donde la gente nos quería muchísimo y eso hizo que cuando a mí me plantearon lo de venir aquí, pues también, obviamente, era una manera, porque hacía cuatro años que Alberto y yo no coincidíamos, era una manera de devolverle ese cariño también estando juntos en el escenario. Una pregunta así indiscretita, también, ¿cómo denomináis vuestro estilo de música? Es que es muy sonado. A ver, nuestro estilo de música se definió de muchísimas maneras. Yo personalmente lo defino como una mezcla de dos personalidades muy diferentes, donde se mezclaba la parte más comercial, más sexy de Alberto con una parte más comprometida y yo creo que eso fue lo que hizo el éxito de amistades. La riqueza de estilos y sobre todo la personalidad. Yo creo que la música lo más importante es lo que es verciende y lo que se queda ahí es la diferencia. Cuando tú eres diferente, cuando tienes un estilo propio. ¿La conjunción de estos grupos hace el cartel más interesante para que Amistades peligrosas esté aquí? No, el cartel, conozco a todos los compañeros, los admiro muchísimo, hemos compartido muchas veces ese escenario. Fundamentalmente a mí, personalmente, lo que me hizo estar aquí es la causa a lo que va destinado este proyecto, que son los niños de Marrocos. Estoy muy ligada al mundo árabe, especialmente a lugares en conflicto como es Palestina, un pueblo del que me siento que formo parte, y a toda la familia árabe, especialmente a las mujeres. Y la situación de la zona atrás de Marruecos, que es una situación que como se ha salido y se ha comentado, obviamente, porque esto va dedicado a ese proyecto, yo creo que hace más que nada necesaria la unión y el estar aquí de todos los grupos, porque yo creo que Lorca hoy va a sentir que los niños de Marruecos son niños y niñas también de Lorca, y para esos niños y niñas que tienen el derecho reconocido, el derecho universal a una vida digna y sobre todo a la salud, yo creo que eso es una prioridad para cualquier persona artista que sienta, obviamente, que la música también es un instrumento para transformar el mundo. Bueno, otra, en vuestros años de, digamos, de triunfo musical, ¿de qué te quedas anteriormente cuando estabais solos Alberto y tú y estando juntos? A ver, yo creo que cada proceso y cada momento tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Yo me quedo, amistades le debo todo, le debo el poder hacer lo que más me apasiona en esta vida y aquello por lo que vivo, que es el trabajo por transformar esta realidad, sobre todo trabajar para que otras niñas de este país y del mundo no vivan lo que yo tuve que vivir en mi hogar y tuve que escapar y huir del lugar en el que vivía y no quiero que ninguna niña más en este país te haya que salir de su casa huyendo de la violencia. Quiero trabajo y amistades me lo ha permitido, ser una persona conocida y poder hacer que mi trabajo y mi música llegue a lugares del mundo para denunciar la violencia en la guerra. Y eso es lo más importante y eso para mí se lo deberé siempre a amistades. Y obviamente también ha habido momentos malos como todo, ¿no? Y de mi parte en solitario me quedo con el hecho de hacer las cosas como tú quieres, ¿no? Que también eso es importante, es decir, que tú seas responsable del trabajo. A mí me gusta mucho estar en todos los procesos creativos, artísticos y necesito muchas veces que las cosas se hagan también como yo deseo que se hagan. ¿Qué mensaje le trasladarías al público de Lorca en relación a los niños? Bueno, primero solidarizarme por la catástrofe también que ha habido por las lluvias tanto en Lorca como en Murcia y yo creo que esta noche va a ser un ejemplo de solidaridad de un pueblo que ha sido también, que ha sufrido también, y muchas familias también han sufrido la pérdida de muchas cosas, pues creo que hoy más que nunca se hace patente y evidente la solidaridad y el compromiso de Lorca con la música y con los niños marroquíes. Y lo único que puedo decirles es que darles las gracias y que nosotros humildemente vamos a estar aquí para regalarles lo mejor que sabemos hacer, que es nuestra música. Muchas gracias. Gracias.